Señor, yo te alabo, y yo te alabo porque Tú me libraste, porque no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste y me libraste de la muerte, me diste vida, me libraste de morir. Con este Salmo 130, hagámoslo resonar hoy en nuestro corazón. Alabemos a Dios que nos libra, que nos sana, que no permite que el poder del infierno y la muerte se apoderen de nosotros. En este momento de tanto dolor, tanta tristeza hay en el mundo por la pandemia, pero alabemos al Señor que nos libra de la muerte. Salmo 30, guardémoslo en nuestro corazón. Y hoy recibamos esa felicidad del cielo y con ella alabemos a Dios.